Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Doku de Ninja Gaiden. Como ya saben, en la caja de descripción está lo que usé, nombre, color, la marca y en qué lo utilicé. Si quieren ver, adelante. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Bye. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.